Música Muy buenas, comunidad youtube de Darkross en la cámara del canal Y no es un nuevo video, hoy estamos con una sección nueva para el canal Se llama el consultorio del tío Darkross Esta sección básicamente es Ustedes me mandan sus decklis Yo los meto al quirófano Y los vamos a arreglar para que salgan como nuevos Para jugar La verdad es una sección que tenía muchas ganas de empezar Y vamos a partir con esta misma Partamos con el primero mandado por Xavi López Uno de los chicos de Patreon Y aquí está su decklis Es un Geraltic Cheos Un deck que la verdad es como Interesante, nunca lo había visto en mi vida Nunca me lo han jugado, ni siquiera por Y no tenía idea de como manejarlo Así que tuve que ponerme a indagar un poco Como ven tiene bastante ensalada de cartas Tiene un Derby Drago por ahí Tiene un Retorno en los Dragones Tiene una cantidad de monstruos vainilla gigante Y la verdad yo dije Algo tiene este vaso que no me gusta La verdad también tenía Likes Pulsors Y cosas de ese estilo Así que después de pensarlo un poco Y meterle un poco de fármaco Y cosas así Metimos aquí la mano ¿Ven? Bajamos la reducción de 5 a 4 vainillas Por el simple hecho de que el Treehorn Es un monstruo que ni siquiera se puede revivir Con nuestro monstruo de nivel 4 Pero Toon, ni el 4 que reviva básicamente También jugamos lo que es un VLS Le pusimos un VLS Simplemente porque es una carta totalmente top de que hable Y ya jugando un juego avanzado Vas a tener las suficientes cartas para poder bajarla rápidamente Lo que hicimos es quitarlo Great Mayu Porque es una carta Boss Monster del Mazo Que no quería quitar la esencia personal del Mazo básicamente Eso sí quitamos un Light Pulsar Porque los Light Pulsar te piden monstruos Dark Y ya ahí es muy poco probable que tengas muchos Dark Si no mileas una gran cantidad Solo dejámoslo con la Serpent Porque jugamos muchos Luz Y ya es una monstruo comida para lo que es el Great Mayu O simplemente es un monstruo que va a pegar un poquito más Para ganar el duelo También le pusimos lo que es una cantidad de magias considerable Pusimos lo que es Doble Pot of Desires Doble Aletazo del Dragón Gigante Doble Book of Eclipse Doble Mind Bodies As A Shield Y doble Cyber Sprite ¿Por qué no pusimos Toon Twisted? Simplemente porque jugamos el doble Aletazo Y con la defensa que tenemos que buscar o Eclipse My Pot of As A Shield Y Silver Sprite Rápidamente vamos a ver que No tendremos problemas con activar esta carta Ahora, el hecho de que los Pot of Desires Es la razón de jugar el doble Labrador El doble Labrador es una carta que No queremos jugar a dos Simplemente no queremos verla Pero el Pot of Desires nos provoca que tengamos que jugar doble de esta carta Porque el Mazo solamente necesita un nivel 8 O un nivel 6 Para poder jugar rápidamente El único cambio que le hicimos con la receta inicial Es simplemente el hecho del tachón El tachón lo quité para poner un monstruo más fuerte Un número 62 Que pega 4.000 Puede llegar a pegar más Y se saca cualquier monstruo boss De cualquier mazo Eso sí, una recomendación que le hago como a médicos Es que tengan cuidado con los Sincros Los Sincros son muy peligrosos Porque son tan pocos El Extra Deck de Exit Está tan apretado Que se lo puede jugar unos ciertos Sincros puntuales Les recomiendo que estos Sincros sean simplemente monstruos para formatos Yo puse aquí el Star Eater, el Leo y el Moonlight Porque son básicamente fáciles de tirar Con cualquiera de las cartas que tenemos en el Mazo La siguiente receta nos la manda el compañero Chabondi O Darnlork en Discord Para lo que son del Discord de The Pro Vamos a mostrar esta de Glees Como es mi especialidad Metalfos Metalfos es una de mis especialidades como jugador Porque lo he jugado bastante Lo he jugado casi todo el formato Con todas de sus variantes Y la receta inicial como pueden ver No está mala No está para nada mala Pero tiene unos pequeños fallos Como ejemplo la TGU El Sangam La doble counter El hecho de que simplemente también juega una de amante Y cosas de ese estilo Son detalles que me generan ruido También de pasar de 40 Lo vamos a dejar en 43 ¿Por qué? Porque pusimos una cantidad de huntras necesarias Pusimos lo que es la Triple Goss Ogre Goss Ogre es una carta bastante buena Bastante útil Que tienen que jugar básicamente En casi todas las recetas Si es que no les molesta tener un túnel de nivel 3 También pusimos lo que es la Triple Longfire Porque Longfire va a entrar rápidamente a Baboon Y va a checar rápidamente el mazo Quitando obviamente el Sangam Quitando obviamente la TGU Y lo que es una Counter No sea ya de eso El porqué de los Longfire Si no jugamos lo que son los Zodiac Es simplemente por el hecho de que tenemos El PK Breakthrough Y el Super Quantal de nivel 3 O rango 3 mejor dicho Para poder reventar las Combination O reventar cartas de lo oponente La verdad es que si Nos sirven el PK para ir segundo El Quantal para ir primero Y así vamos a ir aprovechando todo También quitamos lo que es el Big Guy El Big Guy es una carta buena Pero jugamos solo dos monstros de nivel 7 Entonces preferí meter un Tornado Dragón Que Rabid Básicamente va a ser la Counter Directa De lo que es el Anti-Expel Y Anti-Expel como ya va a estar barata Toda la van a tener Así que va a ser un dolor de huevos Y quitamos nuevamente para la Tercera Mitrillion Porque la verdad La Tercera Mitrillion Puede recuperar las dos anteriores El Alkaes, Toloro y Hulk Y nada Básicamente también Lo demás se queda como está Lo dejamos en 43 cartas Ya que eso nuevamente Es lo que permite al mazo Proliferar Proliferar Así que el mazo corre bastante Bastante Y lo he testeado bastante Y es bastante bueno Es un mazo que me encanta Y jugado bastante Y el Skill Drain Es una tech personal del compadre Porque el hecho de que Como no hay Vanity Tendremos que usar una carta Que pare jugar Así contra Zodiac Que el Skill Drain Es un GG Y pasando con el último De mi amigo Tomás Corbalan Vamos a mostrar un DD Y en serio Aquí si tuve que meter Mucha, mucha mano Como ven el mazo Está totalmente Desarmado Y no es porque el compadre No lo subo armar Es que básicamente Se lo vendieron así Ya se lo vendieron así En la base Listo ya Ya punto y aparte Pero Aquí si tuve que meterlo Al quirófano Para hacerle una cirugía total Y básicamente Le cambiamos Bastantes cosas Primero quitamos Los cinco DD de arriba Esos cinco primeros DD que ven Para poner los tres Ragnarok Para poner solamente Doble Copernicus Para poner triple Ogre Una Huntrap Como ya dije En el mazo anterior Importante Sacamos los doble Goss Para poner uno La verdad es que Goss es una carta Que no me gusta del todo Y prefiero jugarlo Solo a uno Porque me gusta mucho más El efecto de la removisión Que el efecto de mandar Al cementer una copia De lo que ya tengas Obviamente pusimos Los triple limos De cada uno Limo es Limo No se puede decir más También pusimos Lo que es el triple Alure Como veían Jugaba un Cosmic Así que le decidí poner Lo que es Doble Twin Tits Ya que es una carta Que actualmente Ya está más barata Y no nos va a complicar Jugarla Y ya Y el extra deck Ya fue un pequeño problema ¿Por qué? Porque tuvimos que sacar Muchas cartas Que aún no llegan Y vamos a sacar Cartas inútiles Y empezamos a dejarlo así La DD Arc Las Genkish El Sigfrido Lo que es el Alexandrito El Kaliyuga El Exit Péndulo Solo son las únicas cartas DD que vamos a usar El extra deck Y más ni menos Cuando ya lleguen Lo que son las cartas Con la época Link Vamos a tener que jugar El Genkish evolucionado Y el Alexandrito evolucionado Pero más allá de eso Tranquilitos Tranquilitos Ya Pusimos lo que es el Darlo Por las Max 100 Que ya está en la deck Y empezamos a reforzar La parte de los Synchros Y los Exits Le pusimos un Titanic Le pusimos una Beatriz Ya que son dos cartas Bastante, bastante útiles Le pusimos lo que es El Metro Wars El Formula Synchro El Spark Dragon El Omega Y el Crystal Wind Para reforzar Las falencias que tiene el mazo Ya que tienes que dejar Rápidamente un Sigfrido O un Omega O un Crystal Wind O dos Para poder hacer que el mazo Tenga bastantes pluses De juego Más allá de eso Nada El mazo ya lo conocí Así que fue bastante más fácil Para mí Mejorarlo un poco Y ya había jugado El mismo día Ayer que me lo mandó Había jugado Didi Y había encontrado Una que otra falencia En el mazo Ya Pero más allá de eso Es solo un cambio Que haría este mazo Le hice muchos, muchos cambios Porque me lo mandó Como receta de base Comprada Así random Ya Y más allá de eso Esos son los cambios Que le hago Las obras son bastante necesarias Recalco eso Porque además de ser Túnel nivel 3 Para poder entrar a monstruos Que nos puedan servir Es una Huntra Muy, muy buena Muy bien chicos Hasta aquí llega el primer capítulo Del consultorio del Tío Darkros Ojalá les haya gustado mucho Este video Ojalá les guste la sección Ya saben que pueden Mandarme las deadlits A lo que es La fanpage No hay ningún problema Le mando muchos saludos A Chanondi A Xavi López Y a Tomás Corbalán Por mandarme sus deadlits Para repararlas Normalmente Lo que voy a hacer Es que las deadlits Que me vayan llegando Por el mes Las voy a ir arreglando Se las voy a mandar Y las voy a poner un video Para que todos la vean Este video Saldrán mínimo Una vez al mes No sé si haga más de una vez al mes Depende del recibimiento Que tenga la sección Y más que más chicos Esta es una de las secciones nuevas La otra sección No la voy a decir Hasta que esté Completamente lista También lo voy a mandar Muchos saludos A los chicos de Patreon Aquí están los nombres Y gracias de nuevo A Xavi López Que fue el de la idea Fue la idea ganadora Del Patreon Por así decirlo De la idea del mes Y más del día Se volvió una sección Ojalá te haya gustado el video Muchas gracias Por comentar y suscribirse chicos Denle like a este video Compártanlo Y denle mucho like Porque la verdad Si quería hacer esta sección Con muchas ganas Muy bien Hasta ahora No hay nada que decir Voy a cancelar todas mis citas del día Así que Por favor mi secretaria Que las pueda cancelar Eso ha sido todo El médico de Arco se va Adiós Chau 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 Chau